Carreras producidas, y viene también el imparable por la misma zona, el pie de la barda, anota Figueroa a la de la quiniela, responde Jesús Favela. 2017 con Oaxaca. Y ya que en el 2014 se va al corredor, imparable para Jardín Central, responde David Vidal y anota Jesús Favela. Un poco más clara, patazo que va de hit para Jardín Derecho, responde Alonso Harris chocando la pelota, viene anotando Samar Leyva a la cara. Juego de eliminación también en la zona norte, Rola, peligrosa, gran jugada de Orlando Piña, la conexión en la inicial con Moisés Sierra, y está cayendo el primer out, pero anota en la jugada David Vidal. Uno y uno, la cuenta. Cañorazo del Bronco por el central, esto va a traer una carrera. Captura Alex González, pisa y corre para el Pentágono, pisa y corre para tercera, y los Diablos, anota en la cuarta carrera. Atrasado el batazo del norteamericano, busca la pelota Johnny Davis, captura en zona foul, pisa y corre para home. Aquí viene el tiro, Seyfenjón. Y eso también pisa y corre a la intermedia, David Vidal. Para tener la certeza habría que revisar ambas acciones. Imparable para Jardín Central, responde una vez más Emanuel Ávila, viene para el Pentágono, David Vidal, Seyfenjón. Dos y dos. Imparable. Esférica para el central, viene Emanuel Ávila, para el plato, el tiro a la antesana. Todo mundo queda quieto. Responde el Hapro Gamboa. Y viene el veredicto. Out. Pues sí. Muy vivo, ¿eh? Primer hombre a Víctor Buena. Eso habla del gran trabajo que había hecho. Y aquí batazo profundo por el jardín izquierdo, cargado central. Es el center field que se queda con Esférica. Y empieza y corre el equipo de Oaxaca, va a anotar su segunda carrera. Siete, Alonso Harris. Le dio con el mango a la pelota. El fildeo de Vidal, asistencia de Nathaniel. Perdió a la Esférica, corredor por el Pentágono, Seyfenjón. Fue la tranquilidad, eso es una realidad. Batazo de frente por la inicial, el fildeo de Vidal. Pisa el primer cojín. Asegura el out y anota en la acción Alex González. Hacer del seguro. Ya veíamos calentando a Grand Sides. Bueno, aquí va el batazo elevado, profundo para Jarin central. Peligroso, la pelota se va, se va, se va. Se fue. Se fue. El octavo cuadrangular de la campaña para Chuy Favela. Y en qué momento produce la octava. Y va a anotar la novena carrera de los diarios en el encuentro. Irwin Delgado. Cañonazo de Valdés por el derecho profundo. La pelota cobra altura y distancia. Y ahí está del otro lado de la guarda. Vaya palo de Alex Valdés por todo el jardín derecho. Le prendió la noventona a Grand Sides. Con vaso espectacular. Rola. Corta Grand Sides de gran manera. Y se acabó el partido. A las ocho de la noche con cuatro minutos. Se consuma la victoria de los Diablos Rojos del México. Quedándose con la serie. Quedándose con la serie.